Juego amigos, Juegos Juguetes y Coleccionables está en la Celebration aquí en Orlando, Florida y una buena convención siempre tiene que venir acompañada de buenas exclusivas y aquí no solo tenemos la bolsa sino también tenemos la exclusiva de Hasbro y también tenemos la exclusiva de Hot Wheels y estas exclusivas podrán ser suyas junto con una playera que ya las mostramos en otro video y la única forma en la que podrán ser acreedores de estas cosas es que hagan que Juegos Juguetes y Coleccionables llegue a 50 mil likes en Facebook y 50 mil likes en YouTube y entonces es cuando les diremos cómo será la mecánica para que puedan llevarse las exclusivas de la Celebration ya lo saben, estén muy pendientes, 50 mil fans en Facebook, 50 mil fans en YouTube y les diremos cómo podrán participar para llevarse estas exclusivas y todo el mundo va a poder participar así que no se despeguen de Juegos Juguetes y Coleccionables